¡Hola a todos, resolucionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos! Sí, con el anterior saludo me habéis dicho algunos de vosotros que no os sentís representados en ninguna de las dos categorías. Así que, un saludo a todos los speedcubers, los masillistas, los impresionistas, los siempre se puede elijar más, los ploterianos, los pintores, los barbechistas y, en general, a todos los cuberos. Hoy venimos en este vídeo a hablar de conceptos Clover bloqueados y de piratas. ¿Os quedáis conmigo a verlo? ¡Vamos allá! Pero para explicaros la historia de este cubo, primero tengo que apartarlo, dejarlo aquí a un ladito donde lo tengamos controlado, y sacar en pantalla este otro. Este otro, que es el hexadecagon de Dayan, y que tiene este patrón que espero que no refleje mucho a la cámara y que os enseño, que es este patrón que le he hecho yo con el ploter de tipo zodiaquista, así lo llamáis. Estáis viendo que en las caras pequeñas, pentagonales, he puesto simplemente en los centros la forma de cada uno de los signos del zodíaco, y en las caras grandes, para poder distinguirlas, no sean colores repetidos, he puesto estos vinilos holográficos, quizá en persona se nota mucho más el efecto de cambio de color cuando cambias el ángulo de luz, y en ellos he puesto en cada uno de los centros los cuatro elementos naturales con kanjis japoneses. Bueno, no es que haya mucha relación entre el kanji japonés y el zodíaco, pero bueno, me parecía estético y lo hice así. Lo hice así con la idea de que, sabéis, esto es un concepto tipo clover, en el que tenemos dos tipos de aristas, estas más pequeñitas y estas de aquí más grandes. Las esquinas sí son todas intercambiables entre sí. ¿Qué sucede? Que las aristas pequeñas sólo pueden tener situación de arista pequeña, es decir, esta podemos llevarla para allá, donde previamente había una igual, y podemos continuar haciendo el giro, y las aristas grandes solamente podemos llevarlas a las dos situaciones de aristas grandes. Si llevamos alguna a la situación de su contraria, nos encontramos con un giro prohibido y un bloqueo, de manera que esta pequeñita la llevamos para acá, y veis que el corte por aquí empieza a coincidir, pero luego sube para arriba y aquí no coincide demasiado. Bueno, el cubo empieza a querer girar, dependiendo de cómo tengáis la tensión, pues lo permitirá más o menos, pero al menos para mi tacto creo que permite bastante bien ver que hay un giro bloqueado ahí. Lo mismo sucede si ponemos una de estas aristas más grandes en la zona pequeña, que veis que ni siquiera cabe, no es suficiente. Si lo hacemos alinear por aquí, en esta otra zona ya no están cuadrando bien las piezas y están pasando cosas de este estilo. Aún así, los giros prohibidos son posibles y hay que tener mucha atención al manipular este cubo. Esa era la idea de ponerle primero el patrón de colores que trae, repite muchísimos colores y hay piezas intercambiables entre sí, darle una situación única a cada pieza, porque tengan sólo una pareja de colores única, y luego el poder distinguir las caras hexagonales, que son las que tienen el giro libre, estas no tienen dificultades, todas las situaciones están permitidas, de las caras pentagonales, que sí que tienen esas situaciones permitidas y no permitidas. De manera que siempre en estas caras tiene que haber un color holográfico y estaremos en condiciones de poder seguir girando, y sin embargo, si estamos viendo que aquí hay colores lisos, pues sabemos que tenemos un giro prohibido. Además, pues para mi gusto, le queda una apariencia pues muy bonita. Apariencia muy bonita que coincidió conmigo mi colega Now. Now, que estáis reconociendo quienes ya le conozcáis, quienes le sigáis en redes sociales y quienes no, ahí abajo como siempre os estoy dejando su perfil de Instagram, que, pues como os digo, coincidió conmigo en que le gustó esta idea, y una segunda copia de este hexadecagon zodiaquista se fue para su casa. Pero ahí es donde sucedieron los intercambios. Desde aquí nuevamente y en público, aunque ya te lo he dicho en privado, muchísimas gracias por el detallazo, a pesar de lo que pienses al respecto de todo lo que ha pasado después, que no estaba ni en tu mano ni en la mía, y que creo que el resultado, pues al final más o menos, más o menos, merece la pena. Y es que yo le mandé la copia que os digo de este hexadecagon, y justo de vuelta, él va y me manda este que conocéis, que es el Bijiniao, no sé si pongo una i de más, una i de menos, lo pondré por aquí abajo, bien dicho, y en el título lo tendréis bien, también de Dayan, que son conceptos bastante cercanos. En realidad, este sería la forma en... ¿en qué? ¿Qué es esto? Bueno, este sería el equivalente a el hermano desbloqueado de este otro cúbico, que es el Suanfeiyan, es otro cubo muy similar en el que tenemos estas piezas grandes que parecen unos cometas, que parecen unos murciélagos, con estos cortes hechos. Conoceréis ese cubo que os estoy refiriendo, porque en muchos canales habéis tenido la review, o el aviso, de que se podían hacer los giros prohibidos con muchísima facilidad, que en todo empezaba a mezclarse, empezaban a entrar piezas que no debían en el sitio incorrecto, y que al final lo que teníamos era una amalgama de piezas totalmente irresoluble, porque empezaba a haber bloqueos. Bueno, pues ese, arreglado, es esta otra versión que tenéis aquí. Aquí ya no sucede eso de la amalgama de piezas, porque ahora ya, al menos desde mi punto de vista, lo de los giros prohibidos se ve bastante bien, cosa que no pasaba con su hermano cúbico. Bueno, pues de este hay otra versión en la que tenemos varias piezas bloqueadas. En cada una de las caras pentagonales tenemos que las aristas grandes están unidas a los centros, quedando una especie como de cometa o de murciélago. Eso trasladado a la forma cúbica es lo que tenemos aquí, en el biginao, biginiao, lo voy a decir mal todo el vídeo, de Dayan. Si queréis, podemos ver la equivalencia en el sentido de que si cogemos tres caras, tres caras pentagonales, que serían estas tres, esta esquinita de aquí en medio, si no me equivoco, bueno, tendríamos que ponerlo tal que así en realidad. Esta esquina sería esta esquina, estas aristitas que veis que asoman, que son dos piezas únicas, aunque veáis que aquí en el centro parece que las separa y sean dos piezas, es una única pieza, perdón, he dicho dos únicas, es una única arista, que sería esta, una única arista que sería esta, una única arista que sería esta. Una, dos y tres, una, dos y tres. Y luego las esquinas contiguas, una, dos y tres, una, dos y tres. Aquí tendríamos esta cometa, aquí tendríamos esta cometa, y aquí tendríamos, uy, perdón, esta cometa. Bueno, y luego seguirían las piezas laterales, y lo que no tendríamos tampoco, es lo que no tenemos en su hermano con esos giros bloqueados, estos giros de cara que no existen en la otra versión bloqueada del hexadecagón, y que no existen en esta versión del swanfellan bloqueado, del biginao. Bien, pues muy agradecido con el regalo, porque además la versión bloqueada yo ya estaba pensando utilizarla o simularla aquí, poniendo pegatinas continuas, o incluso poniendo un poco de cinta, y darle una resolución, lo hice, simplemente si queréis obligaros, sabéis que tenéis prohibido bajo ningún concepto girar estas caras hexagonales, y ya tenéis este concepto, pero tenéis que hacerlo vosotros voluntariamente. Le di una resolución, creo que es bastante más interesante, y bueno, eso se juntó todo, pues nada, que no sabe aceptar un regalo como tal, y tuvo que darme la contrapartida. Aquí estáis viendo esto. Ya estáis viendo que lleva aquí su logo, le he puesto aquí el mío, he puesto aquí el de Dayan, porque me gusta mantener los logos de los cubos, pero también estáis viendo, bueno, el hecho de que tiene pegatinas nuevas, es obviamente porque se las he tenido que hacer. Y estoy eligiendo muy bien las palabras, se las he tenido que hacer, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar el giro de este cubo tal cual ha quedado, y luego os cuento lo que hay detrás. Realmente aquí, para mezclar, y si sucede un pop en directo, bueno, pues así ya lo veréis tal cual, lo que tenemos es, estáis viendo que giran este tipo de caras, por llamarlo de alguna manera, porque esto no es un giro de arista, no es un giro de esquina, no es un giro de cara, es un giro en torno a estas piezas, que serían los centros de giro, por cada una de las caras del cubo tendríamos dos de estas piezas, y confluyen en estas otras, que son aquí las que podemos mezclar como tal. Vamos a tener una serie de bloqueos, vamos a tener una serie de deformaciones, aquí lo estáis viendo, o sea, simplemente un subo, subo, bajo, bajo, y ya empiezan a salir picos, y bueno, quiero ir con mucho cuidado, porque quiero posponer el pop lo máximo posible, para poder explicaros lo que ha sucedido con este cubo. Los que tengáis este cubo, claro, ya sabéis de qué va el tema, y es, si alguien tiene la otra versión, el Sonfei Yang, por favor que me lo diga en comentarios, bueno, aquí veis que esto se va deformando, si hacemos subo, subo, bajo, bajo, podemos traer estas otras piezas a esta zona, cambiarlas por estas, devolvemos, devolvemos, y ahora queda esta hendidura, y entonces ahora podemos ir mezclando esto también, de manera que mezclamos piezas de las que se consideran grandes, las que originalmente están en la zona de lo que es la confluencia de esa Y, esas tres esquinas, o sea, sí, tres esquinas, esquina como tal, y las tres aristas, con las que inicialmente están aquí en esta zona. ¿Veis lo que acaba pasando? Tenemos aquí todas estas piezas que sobresalen, estas por aquí que se hunden, y bueno, pues una resolución, en principio, muy entretenida. Una resolución muy entretenida, unida a un fallo de diseño, o al menos así yo lo considero, un fallo de diseño garrafal. Y es que os decía, no sé si alguno de vosotros tendréis el otro, el Suan Feiyan. En el Suan Feiyan, si lo tenéis, y si os habéis atrevido a desmontarlo, o si se puede ver desde fuera, me podéis intentar, o dejar en los comentarios, decirme, o saber, si estas piezas están unidas al núcleo, como tal, o son flotantes. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Obviamente, en esa versión, esto como está partido en tres, vámonos a otra zona. Esto está partido en tres, aquí hay una pieza que se mezcla, aquí hay otra pieza que se mezcla, y esto es un centro que rota sobre sí mismo, que entiendo que debe estar unido al núcleo. Bueno, pues aquí no lo está. Aquí son piezas que flotan sobre sí mismas, y que cada vez que yo ponía estas piezas que habéis visto aquí tan chiquitinas, las de la zona central, que las he metido en este hueco, cada vez que pasaba esto, de repente se hundían para dentro del cubo, y se bloqueaba, o sea, se bloqueaba y popeaba, ya no se podía seguir ni mezclando, ni resolviendo, ni nada. En cuanto metías estas aquí, se iba la porra. Pero además es que cuando por fin las conseguí sacar, veía que estas, sobre todo estas aristas centrales, pues estáis acostumbrados a ver que una pieza, ahora lo veréis porque lo vamos a desmontar, estáis acostumbrados a ver que una pieza es la parte superficial, y luego un mecanismo con patas hacia ambos lados, pues solamente tenía patas hacia un lado, digo, es normal que esto se hunda, esto no tiene estabilidad. Bueno, es que la pieza estaba formada por varias piezas encajadas, bueno, pues se desencajaban entre sí, que las he tenido que pegar, y se iban por dentro del cubo, ahí en plan sonajero, porque había tal hueco en lo que es el centro del cubo, que daba, ya os digo, espacio, pues para que esas piezas se partiran por la mitad, no tuvieran estabilidad, que además que estuvieran poned rondando, generando enganchones como locas, y bueno, pues al final, esto es lo que yo me he marcado para intentar hacer, pues funcional este cubo. Vamos a desguazarlo, si os parece, solo de manera parcial, y os enseño lo que ha pasado. Veis que el pop es bastante fácil, porque solo hay que tirar de estas piezas, está muy lubricado, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar esto así, porque estas son, estos cometitas, estas son las piezas que realmente me interesan. Os voy a tener que poner en pantalla una foto de la pieza, tal cual era, antes de modificarla, porque sí, esta pieza está totalmente modificada. Esta pieza tenía un hueco por debajo, yo no sé si, a ver si puedo enfocar tan cerca, y si esto es capaz de distinguir entre los blancos y con el lubricante, la zona que era original, veis que es más negra, con la zona esta central, que es rellena de masilla. Zona que antes era un agujero, como tal, o sea, era un hueco totalmente vacío, por el que ya os digo, las piezas, cuando caían en esa zona, ¡plup!, se metían para adentro. Esto no tenía esta forma redondeada, pero es que esto de aquí, que estáis viendo, tampoco tenía esta forma redondeada. A ver si sois capaces, y ya os digo, si no os estaré poniendo la foto de comparativa, estoy mirando la pantalla, toda esta parte es zona nueva de masilla, y toda esta parte es zona nueva de masilla. De manera que cuando caían ahí dentro estas piezas más pequeñas, era cuando se hundían, había demasiado espacio, se hundían para adentro, y se iba el cubo a la porra. O sea, era impracticable. Entonces lo que hice fue, con masilla, rellenar todas estas piezas, las 12 que conforman el cubo, esperar a que secara, o a ayudarme de algunas técnicas un poco más avanzadas para no secarlo rápido, y ponerme a lo que no me gusta nada. A lijar, y a lijar, y a lijar. Vamos a volver a enfocar para que estéis viendo algo. A volver a enfocar. Bueno, pues eso, me puse a lijar, hasta que al final tuvo más o menos la forma que yo pensaba, haciendo pruebas, y volviéndolo a montar, lo probaba, lo volví a desmontar, no iba bien, lo volví a montar, lo volví a desmontar, lo habré montado como un millón de veces, y al final han quedado estas cometas, ya os digo, con esta forma redondeada por aquí, y esta forma cerrada por aquí, para intentar que las piezas no se hundan. Problemas que me surgen, y es que realmente creo que hoy por hoy el cubo está sin terminar. ¿Por qué? ¿Veis? Aquí abajo no lo puedo inclinar mucho, que si no ya se cae todo aquello. ¿Veis que me ha quedado aquí una separación entre estas piezas, y lo que es la esquina? Esta esquina en realidad no tiene ningún sentido que rote, la han puesto rotatoria, porque aprovecha el mecanismo del otro, del Sunfei Yang, pero siempre va a estar fija. Estas piezas deberían estar totalmente pegadas, y creo que en realidad, lo que sucede es que en esta zona de aquí, no he lijado todavía suficiente. Creo que en realidad debería lijar más, porque estas piezas centrales son las que están empujando hacia los lados a estas dos, y por eso quedan separadas. Creo que aquí debería haber un pelín más de espacio, se pegasen un pelín más, entonces estas quedarían bien sujetas, pero esto no quedaría así. ¿Qué provoca? Provoca que cuando estamos haciendo este tipo de giros, ahora no, porque no tiene presión, le falta la presión de aquel lado, cuando estamos haciendo este tipo de giros, está tan, tan, tan apretado, estas están empujando para allá, estas están empujando para acá, y esta pieza está muy petada. Entonces cuando estoy haciendo este giro, esto tiende a subir para arriba, y se generan muchos enganchones. Me puse a redondear un poquito, bueno, ya que se cae, pues lo sacamos, me puse a redondear un poquito lo que eran las bases de las piezas, y me di cuenta de que eso era quizá un poco más incluso tendente al pop, así que paré. Lo que voy a hacer es cuando tenga un momento de motivación, volverme a poner, a rebajar un pelín más esa zona central, y a partir de ahí ya ver si ya queda perfecto del todo. Estáis viendo esos agujeros ahí, que yo, es una hipótesis mía, pero ya os digo, creo que son los que corresponden a que esta pieza, ¿veis cuánto espacio queda ahí dentro? No sé si con la luz que hay se puede ver, pero entre lo que es el núcleo y lo que es esta pieza, hay un hueco ahí gigantesco por donde tienen que correr las patas de estas piececitas, pero solamente ese hueco, las patas de las piezas, si le das hueco a más, pues todo se mete por ahí dentro. Y esta es la otra que os contaba, con el mecanismo, pues con una pata a la derecha y una a la izquierda, es una pata con ambos lados, que se abría por la mitad, y una mitad de la pata se iba por ahí dentro a bailar. Entonces son las que he tenido que pegar. Y bueno, pues aquí estáis viendo el resultado. Le he dado ya una resolución con esta modificación, se me ha popeado de manera parcial dos veces durante esa resolución, veis que creo que le falta el poder apretar, o sea, el poder constreñir un pelín más, si os parece, si queréis, vamos a terminar de montarlo en pantalla, y con eso pues terminamos el vídeo. Obviamente este es un cubo que ya lleva en el mercado su tiempo, no ha sido un cubo muy famoso, porque quien lo tenga ya es conocedor de estas situaciones, y además pues lo ha dado a conocer a todo aquel que luego posteriormente ha tenido la intención de comprárselo, así que mucho cuidado, sirva este vídeo como aviso a navegantes, primero, de lo que os vais a encontrar si os lo compráis, segundo, de la posibilidad de semi-arreglo que tiene, pero con los pros, los contras y el trabajo que lleva detrás, sabéis que yo no soy muy amante de estar aquí dándole a la leja, y bueno, quizá ya acabé antes de lo que habría debido, pues por esas ganas de terminar, pero sí que creo que le falta todavía un pelín, un pelín para que pueda estar, bueno, o sea, no perfecto, pero sí lo mejor posible, aunque bueno, veis también, o sea, que os sirva que para quien le apetezca ponerse a hacer este tipo de experimentos, pues es posible semi-arreglarlo, vamos a ver ahora que esta es la parte más complicada y con la cámara, no sé si voy a poder, porque esta entra bien, esta también, y esta es la que ahora cuesta la vida, porque ya casi, pues obviamente, no queda espacio ahora, bueno, pues no ha costado mucho, lo tengo flojito, eso también es verdad, porque es difícil encontrar un compromiso en las tensiones, porque cuanto más duro lo pongo, más enganchones suceden, veis, estas dos partes son las que están apretando las dos cometas, esto está aquí muy apretado, queriendo salirse hacia arriba, y es lo que genera enganchones, y luego las patas de esta cometa, al estar fuera un pelín de donde deberían, van chocando con las de esta otra cometa, que están fuera un pelín de donde deberían, y se generan esos enganchones y esos peligrosos, pues eso, peligrosos, peligrosos, peligros de pop, esas peligrosas situaciones de posible pop. Se puede tratar con mucha suavidad, pero ya os digo, incluso la resolución me ha dado un par de pops, muy agradecido por el detalle, no, te lo digo de nuevo, a pesar de que haya que ponerse a darle masilla, porque, bueno, al final, pues algo que he aprendido, algo que he intentado por mi cuenta, una satisfacción muy grande, el poderlo haber manejado, y el poder haber llegado, el poder haber llegado a una situación en la que digo, mira, que por lo menos lo he hecho algo más funcional de lo que ya era de fábrica, un fail muy grande para Dayan, el reaprovechar, pienso yo, las piezas de esta manera, sin pararte a ver si gira lo nuevo que has hecho, y entonces, pues encontrarte con cubos que los estás vendiendo por un precio que en realidad son totalmente impracticables, o sea, son para coger y tal cual tirar a la basura si no te planteas hacer algo de este estilo, o sea, muy mal Dayan en ese sentido, y bueno, aquí tenéis la ayuda, primero el aviso para quien no quiera meterse en estos berenjenales, y la ayuda para quien le apetezca o le genere curiosidad el probar este tipo de situaciones, es una lástima porque la resolución es muy interesante, volvemos al principio del vídeo, y os recuerdo que con el hexadecagon tenéis primero la versión que ya está bloqueada per se, y entonces no tenéis que hacer nada, simplemente la compráis así, y podéis darle este mismo tipo de resolución, no este mismo, porque como los stickers están repetidos, tendríais que ponerle stickers quizá como estos, cada uno de una situación concreta, que no haya dos aristas crema amarilla, sino que exista una sola, eso por un lado, y segundo, si el que tenéis es este, pero queréis probar la experiencia, ya os digo, poneos el aviso de que tenéis prohibido girar las caras hexagonales, y solamente girando las caras pentagonales, tenéis este mismo concepto, el concepto clover, concepto only jumbling, en el que cada uno de los giros que hacemos por estas caras pentagonales, son de tipo jumbling, y generan pues esas situaciones de bloqueo posterior, que no deberían poder girar, y que además, pues como está tan constreñido, pues es todavía un plus de diversión y de concepto resolutivo. Aquí os dejo este vídeo, muchísimas gracias por verlo, y como siempre, nos vemos con nuevos cubos entre las manos. Un saludo a todos. Por un quítame esas fajas, te pasan por la quilla, pero en el fondo, son unos sentimentales, que se graban en la piel, a la reina del burdel, se la llevan puesta a recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas, hay que cortarles las piernas.